Hola Hoy hice un instructivo para hacer una pesa, para tener fuerza y un barco para nadar Mira, vamos primero con el barco, es la 1 Se juntan los dos, así, allí, aquí está mejor, después de este, así, ¿ves? Para el barco, luego le hacemos esto ¿Ves? A ver qué es uno, quedan tres, ahí, ahí, tres, también Falta poco ¿Ves? Estos van a sirven, ¿ves? Falta poquitísimo Muy poquitísimo, muy poquitísimo Para terminar el barco Bueno, este barco Un barco Un barco Uno Ah, casi vamos terminando Dos Y tres Y tarán, un barquito ¿Ves? Como dice el instructivo Uy, se le cieló Este ya está listo El próximo, el otro Este Una pesa Está re difícil Solo dos juntas, siete Este es un poco Aquí Mejor Y este Por acá Este es re difícil Este es Ah ¡Gracias! Y los de acá son muy duros Ya lo pude hacer Uy, los de acá también Ah, lo pude hacer Uy, los de acá Muy fuerte Y ya ¡Una pesa! ¡Chao!